Todos tenemos que pedirle perdón a Megan Fox Y de paso también a la película de Jennifer's Body Un poco de contexto, Megan Fox fue uno de los seximos más grandes de los 2000's Pero de repente dejó de salir en película Y esto en parte por una carta que se supone que varios crew members de la película Transformers anónimos Escribieron arruinándole la reputación y diciendo unas cosas realmente machistas acerca de ella En 2009, Megan Fox hizo una película llamada Jennifer's Body La cual es una comedia de terror acerca de dos mejores amigas Solo que una de ellas, Megan Fox, se convierte en un azucubo que devora chicos La película es feminista y lejos de sexualizar a Megan Fox como lo hizo Michael Bay en Transformers Nos cuenta una gran historia adolescente acerca de dos mujeres La cual es altamente lésbica Y como sale Megan Fox también es gay, of course Solo basta comer los porces de la película y la publicidad para saber que se vendió con el aspecto incorrecto Se trató de vender usando la imagen de Megan Fox como estatus de sex symbol Para atraer a la demográfica que no debería de haber atraído La película fue duramente criticada Sobre todo por hombres que no entienden que algunas películas o música no están hechas para ellos Como por ejemplo todo el odio que se le tiraba a One Direction O a Justin Bieber O más recientemente a Turning Red Hazte un favor y ve Jennifer's Body Es fucking iconic Si estás en México la puedes encontrar en Star Plus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!